Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a mi video. Enginak Gorek es un nombre famoso que no aparece en la revista y se menciona solo por su trabajo. El actor, que escribió la historia y protagonizó la serie Escape, que saltó a la palestra como la primera producción turca de Disney Plus en el verano, se encuentra ahora en los platós de la serie Adin Farah preparada para Fox Televisión. Tanto los fanáticos locales como extranjeros de Enginak Gorek también están muy emocionados. El actor, a quien veremos con el personaje, de Tahir, se convertirá en el líder de la mafia en la historia de la serie. En los hechos que se desarrollaron después de que Demet Özdemir escapara de Irán con su hijo y presenciara un asesinato, la armonía y la energía de los dos actores principales son muy curiosas. La comunicación de los personajes de Farah y Tahir, que comenzó a partir de un testigo de asesinato, parece convertirse en un amor en el futuro. Los fanáticos de Enginak Gorek en el extranjero ya tienen una gran curiosidad. El motivo de esta curiosidad radica en que el personaje de Tahir es diferente a los personajes que el actor ha interpretado hasta el momento. Enginak Gorek, que es un hombre que no entra en la agenda con cada trabajo que realiza, tiene tal gran base de fans en el extranjero que cada vez que se empieza a hablar de su proyecto, se convierte en un acontecimiento. La razón por la que la serie Escape hizo una gran contribución a Disney Plus es la gran base de fans del actor que rodea todo el mundo. Para Fox Televisión, se espera que Enginak Gorek se beneficie de esta popularidad tanto en términos de índices de audiencia nacionales como de cifras de ventas en el extranjero. El hecho de que Demet Özdemir tenga una gran base de fans en el extranjero, y que aparezca en la pantalla con un personaje femenino muy diferente hace que la serie Adin Farah sea aún más interesante. Los fanáticos de Enginak Gorek elogian al actor y dicen, no solo interpreta al personaje, lo vive y lo siente en todos los sentidos. Para aquellos que quieren ver a Gorek en series de televisión por un tiempo, se espera que la serie Adin Farah genere una gran emoción en el próximo periodo. Hay contenido especial en nuestro canal de YouTube.